Mis cosas pasan por mi mente Pero solo Dios produce mi corazón Mi madre ya vengo solo Yo siento que eres taladro mío Por eso soy un solo de mi dios Ok, empezó la rumba Afeita latina Las dos, tres, dos, uno Viva la vida, siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va esta Viva la vida, siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va esta Un paso adelante y un paso atrás Sin tu índices como va Vamos allá, donde más siente en mí Un paso adelante y un paso atrás Sin tu índices como va Vamos allá, donde más siente en mí Cuando son perneras o bandoleras Hoy montamos la carretera Que camina y tiembla de cera El telóvil es el bombo afuera Que combina la cartera De los tacones o la pulsera Increíble la caballera Matando a una periódica Títalo que tú te entregues Una, tú le pidas para que creas Que se libera, que ya se venga Que se entrega, que ya se entrega Una guerrera Así es como ves, es Vamos, no hay pase Aprovecha la vida, que la vida sola es Vamos, vamos, no hay pase Vamos, no hay pase Bueno, bueno, en el viaje Que ha habido una sola es Te viva la vida, que sigo la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va aétat Te viva la vida, que sigo la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va aétat Un paso adelante y un paso atrás Sin tu índices como va Vamos allá, donde más siente en mí Paso a la luz, paso atrás, cinturita, se escombra, como ya, donde más siente el ritmo. ¡No, no, 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 no.